Me da desconfianza a las personas que yo le doy la mano y no me ven a los ojos. Y me da desconfianza, no sé por qué. Es uno. Mire usted, usted es uno de esos. Pero me da desconfianza las personas que usan de dos a tres cadenas. ¿Por qué? Nada, bien va. ¿Por qué? No sé, siento que cree... No, y lo digo claro, por eso es lo que voy a decirlo y de una vez si me pasa llevando gente no me importa. Sí, pero creo yo que quieren dar a entender que tienen un poder que no tienen. Es mi punto de vista. La verdad, a mí me da desconfianza una persona que no sabe lo que quiere en la vida. ¿Por qué me da desconfianza? Porque si no sabe qué quiere en la vida, pues ni siquiera sabe en qué posición voy a estar yo en su vida. ¿Me explico? O sea, no me va a dar el respeto como ser humano porque no sabe ni qué quiere. La segunda, me da desconfianza la gente que siempre anda hablando de lo que tiene, de lo que... O sea, como que hablando de cosas de poder o de, ah, es que yo vivo a mí, yo hago esto y hago otro. Eso me da mucha desconfianza. O sea, esas dos personas, esas personas, si no, miren, una. Miren, dos cosas para mí que son que yo tengo marcadas así de ley. Primero, aquellas personas que encuentran al amor de su vida cada dos meses. Que dicen, ay, que nunca he sentido esto, cortan y hace más de otra pareja. Ay, que nunca he sentido esto. Siempre tienen nueva pareja y siempre es el amor de su vida. Para mí no hay confianza ahí. Y también las personas que hablan a las espaldas de la gente. Por ejemplo, estamos vos y yo aquí platicando y de la nada alguien me viene a hablar de vos y que yo acabo de ver que estaba con vos platicando. Yo digo, si lo hace con vos, lo hace conmigo, lo hace con todos, porque yo valoro mucho la lealtad y yo siempre, la honestidad y la falta de esto, de decir, me hace ser leal con vos porque voy a hablar de alguien más. Para mí, yo desde ahí ya sé que es una barrera decir con vos, hablo lo que tengo que hablar. A mí me da desconfianza la gente que no se baña, la verdad. No, en serio. No te cae bien la dulce, entonces. Ella decidió irse. No, ya no estás hablando de la nena. Ya no estás hablando de la nena. Yo no dije en personas, el que me caiga el guante que se chante, porque eso quiere decir que muchas facetas de tu vida, digamos, es algo tan personal y tan básico. Que si no haces eso, ¿qué otras cosas no haces? Entonces, eso desencadena muchas más cosas. Yo tengo muchas más personas, no solo vos y se quiera que no se me hagan, no, mucha más gente, mucha más gente. Ahí sí, ahí dijo nombre. ¿Me entiendes? Ahora sí, ya dijo nombre. Tu segunda, tu segunda. Mi segundo es la gente que trata mal a sus papás. Eso me genera mucha desconfianza, porque ¿cómo vas a tratar a las personas así que te trajeron al mundo? O sea, para nada. Yo creo que ahí cruza una línea muy grande y te das cuenta que si puedes tratar así a sus papás, ¿qué no te puede hacer a vos? A mí me da desconfianza la gente que es muy insistente. O sea, la gente que vos ya le dijiste a uno y siguen insistiendo en querer salir, siguen insistiendo en querer invitarte a una cena, siguen insistiendo. Tengo un conocido que no es mi amigo ya, era mi amigo en su momento, pero él insistía en que yo saliera y pasó siete, ocho años insistiendo en que yo saliera y que le cediera una cita. Ese tipo de gente no me agrada para nada. Pero ¿por qué te genera una desconfianza? Solo siento que su insistencia es porque no quiere hacer algo bueno. No se trataría como de convivir, porque si yo quiero algo bueno contigo, espero que el tiempo ceda y que se dé la oportunidad. Pero de lo contrario, si vos estás ahí con que salgamos y que salgamos y que miremos y que préstame y que tal. Esa gente no me da desconfianza. O sea, la que me pide prestado dinero insistentemente, digo que no, porque yo sé que ahí no me van a pagar. Ajá, es como a la primera yo ya sé que en una de esas se te pocha la mano, si a mí me alcanza o algo por lo contrario. Presta dinero, nosotros nunca estamos en esa situación de prestar dinero. A la luz.